¿Qué pasó mi gente? Estamos aquí activos en Elevation Fitness, mira Vinimos a hacer una rutina brutal, pero ahora sí le metemos un poco más de candela Trabamos hombros con cuatro ejercicios que les voy a explicar a continuación cuáles son Pero lo hicimos de una manera que nunca les he mostrado ¿Y cómo es? Por tiempo Entonces hicimos el primer ejercicio, hicimos pres con mancuerna sentadito en una banca bien cómodo Y agarré una mancuerna de 25, cosa que nunca hago o cosa que hago en laterales o en frontales Pero en pres hacia arriba nunca hago con 25 ¿Y es por qué? Porque hacer 45 segundos de repeticiones hacia arriba o hacia abajo En ese pres de hombro te lo liquida totalmente Y ese fue el primer ejercicio Lo que tienen que hacer es simplemente subir hacia arriba, hacia arriba de la cabeza El punto más alto es tirando los brazos Y van a bajar o descender hasta que la mancuerna llegue más o menos a nivel de los oídos o de las orejas Ahí no va a haber tanto de hacer movimientos estrictos y con cuidado Sino que va a ser un poco más continuo Hasta que hagamos los 45 segundos Señores, después que lo hagan necesito que me escriban por favor todos Para ver qué les pareció porque es una total locura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hacemos los 45 segundos de este pres con mancuerna Las tiras, porque las vas a tener que tirar, ya van a ver Y de inmediato agarra un par de mancuerna y vamos a hacer frontales Pero con una pequeña inclinación, que esta es una variación Nos tiramos hacia adelante con el pecho recto Y ahí vamos a hacer el movimiento de los laterales Que es simplemente subir con los brazos totalmente extendidos hasta la altura de la cabeza Suben y bajan sin flexionar los codos O sea, todo el tiempo van a hacer con los brazos rectos Bajan y suben, bajan y suben 45 segundos más ¡Suscríbete al canal! Este es el segundo ejercicio Y no obstante, no van a descansar Vamos a descansar en otro momento Porque ahí lo van a tirar otra vez Y van a hacer laterales 45 segundos más Elevaciones laterales que ya todos los conocen Vamos a subir con los brazos totalmente rectos Hacia la altura de los hombros, ¿ok? Lo que va a quedar más alto es el hombro Y ellos van a quedar como mirando hacia abajo Pero por debajo de la línea del hombro Eso es lo que va a asegurar que la parte lateral del hombro trabaje Eso lo vamos a hacer, ¿saben cuánto? 45 segundos más Este tipo está loco, sí Estoy loco Yo sé que eso es lo que van a hacer Agarran la otra Y van a buscar Ahí sí van a buscar un banco reclinable Porque ese es lo único que vamos a usar distinto Agarramos un banco reclinable Lo ponemos inclinado Nos acostamos literalmente sobre el banco Ahí, ahí sí van a quedar las mancuernas hacia abajo Mirando la cabeza también hacia abajo Y simple y sencillamente vamos a hacer el posterior Pero no libre, sino en la banca Ahí sí pueden mantener una pequeña flexión de los codos Y simplemente lo que van a hacer es subir y bajar Subir y bajar 45 segundos más Parece algo como que rápido, como que tonto, pero no Tomando en cuenta la mancuerra, tomando en cuenta los ejercicios Pero aquí lo diferente es que lo estamos haciendo tipo circuito Y es una calma Cada vez que pasas de ejercicio a otro Tú realmente no quieres seguir más Pero ahí es donde tienes que empujarte Porque realmente, se lo voy a decir sinceramente Yo que estoy acostumbrado a darme pela Es algo demasiado, demasiado exigente Puede ser que a mitad de camino Se cansen o no puedan más Y es válido que tomen por lo menos un respiro De repente estén haciendo en los laterales Por lo menos estén dándole ahí Y te cansaste Agarras un segundo y continúa Tampoco es que bajas para dos o tres veces Pero sí es válido porque son 45 segundos Dándole machaque, machaque, machaque a ese pobre hombro Entonces estos son los cuatro ejercicios que hicimos Y aquí se los repito Primero, tres de hombro Segundo, elevaciones frontales Es que lo estoy repitiendo Y me estoy viendo al momento Que era una quemazón Desde que agarra la macuérnata que la suelta Bueno, bueno Volvemos otra vez Paredes de hombro Elevaciones frontales Elevaciones laterales Y posteriores con banca Todos y cada uno son 45 segundos Saltas al otro 45 segundos Saltas al otro 45 segundos Y saltas al otro 45 segundos Eso es un set Cuando terminen los cuatro de 45 segundos Ahí si vas a descansar 30 segundos nada más Y volvemos otra vez A hacer el próximo set Y repite Bueno, otra cosa que quería comentarle Yo que soy sumamente exigente con la ropa De verdad que estas nuevas tank tops No están jugando carrito Ojalá tú pudieras agarrar y tocar esto en este momento Y si no lo puedes hacer Entonces compra la tuya ya Porque tú tienes realmente que sentir Esto es como una pijama en el gimnasio Imagínate tú que estás en pijama pero en el gimnasio Porque la tela, todo demasiado cómodo Así que si no la tienes Puedes pedirla ya en gyntops.com De mi parte 20% de descuento Solamente poniendo BORNZ B-O-R-N-Z Con eso tienes 20% Así que si no la tienes Pídela ya Y no tienes excusa Recuerda que soy entrenador personal Certificado Así que puedo ayudarlos A llegar a la meta que ustedes tengan A sacar esos cuadritos Que todos quieren tener A sacar buenas piernas A bajar su porcentaje de grasa O mantenerse Simplemente Todo eso lo podemos trabajar Si tienes dudas Puedes escribirme aquí En mi correo Que lo tengo aquí abajo O si quieres ver ya Los planes personalizados Como tal Puedes ver aquí abajo También voy a dejarte mi website Para que veas todo lo que tengo disponible Para ustedes Bueno No olvides suscribirse A nuestro canal de YouTube Dándole el botón rojo Que consigue aquí abajo Dale like La manito Si te gusta Compártelo Y ya ustedes saben Que simplemente Dejando un comentario aquí Estarán participando Por un cómodo de gyntops Que puedes armar A tu manera Este es servidor El de siempre Emilio Bor Aquí para ustedes Somos Gyntops Somos una familia señores Y llévatelo Subtra 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 Gracias por ver el video.